Continuando con nuestra primera clase y siempre en el reforzamiento hablaremos de las cuerdas de la guitarra. Las cuerdas de la guitarra, en este caso una guitarra española de seis cuerdas, habíamos dicho que está ubicada de la siguiente manera. Primera cuerda, su nota al aire es MI y se representa con la letra E. Hago una aclaración, generalmente cuando nosotros sonamos una cuerda, la golpeamos y nos apoyamos en la cuerda superior. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre un punto de apoyo para generar que el sonido fluya de manera natural. Si no lo hacemos de esa manera, lo cortamos y sería así. Entonces nosotros necesitamos que las cuerdas queden sonando en esta etapa. Y evitar en este momento esto. Esto no lo queremos ahorita. Queremos un sonido puro. Continúo. Primera cuerda, MI y se representa con la letra E. Segunda cuerda, SI y se representa con la letra B. Tercera cuerda, SOL y se representa con la letra G. Cuarta cuerda, RE y se representa con la letra D. Quinta cuerda, LA y se representa con la letra A. Sexta cuerda, MI y se representa con la letra E. Reafirmando siempre lo que vimos en nuestra primera clase, explico de nuevo que el MI de la primera cuerda es agudo y el MI de la sexta cuerda es grave. Voy a realizar preguntas a los estudiantes de nuestra escuela B. FAUTA. Mencióname las cuerdas de la guitarra con su nombre. La primera cuerda, MI y se representa con la letra E. La segunda cuerda, SI y se representa con la letra B. La tercera cuerda, SOL y se representa con la letra G. La cuarta cuerda, RE, se representa con la letra D. Sí. La quinta cuerda, LA y se representa con la letra A. Y la primera. Sexta cuerda. Y la sexta cuerda, MI, MI agudo y se representa con la letra E. No, te corrijo, el MI agudo es la primera cuerda. Este es el MI grave. Ok, y otra cosa que me gustaría corregirte es que las cuerdas no se tiran de esta manera, sino que las cuerdas se atacan de esta forma. Es lo que estaba explicando. Agarramos la cuerda, golpeamos la cuerda o la atacamos hacia adentro y el dedo se apoya en la cuerda superior. Gracias, FAUTA. Yo soy el negro del cuento, a quien dejaste caer.